Cuando estén En las riberas Del río Jordán Y que el mar Tempestuoso Este Estará Esperando Mi Cristo Allá Y el Jordán Solo no Cruzaré El Jordán Solo no Cruzaré Mi Jesús Redimió Ya mi ser Las tinieblas Cuidar Que combaten Mi ser Y el Jordán Solo no Cruzaré Cruzaré Muchas veces Me siento Olvidado Al mirar Mis amigos Mis amigos Que tanto Estimé Pero hay uno Uno Que siempre Conmigo Está Y el Jordán Solo no Cruzaré Y el Jordán Y el Jordán Solo no Cruzaré Mi Jesús Mi Jesús Redimió Redimió Ya mi ser Las tinieblas Las tinieblas Cuidar Que combate Mi ser Mi ser Mi ser Y el Jordán Y el Jordán Solo no Cruzaré Cruzaré Aunque Sufra Tristeza Dolor Y pesar Sé Que Cristo No Me Dejará Y al final De Mi vida Gozoso Veré Que El Jordán Solo Nunca Crucé El Jordán Solo No No Cruzaré No 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 Dime hoy a mi ser, las tinieblas huirán, que combaten mi ser. El Jordán solo no te usaré, y el Jordán solo no te usaré. El Jordán solo no te usaré.